Esta noticia es presentada por Vital Corporation. ¿Es así, gobernador? Buenos días. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Nos esperó el señor presidente de la República, en donde tuvimos una amena reunión, analizando un poco las virtudes, las fortalezas y las debilidades que tenemos para el nuevo desafío. Y bueno, el compromiso mutuo de todos, encabezado por el señor presidente, de que vamos a estar gerenciando todas las posibilidades de optimizar nuestros recursos para invertir en pos del beneficio de nuestra gente. Bueno, nada más y nada menos tuvieron bajo la dirección de la mesa directiva que a usted le tocó conformar la implementación del programa Hambre Cero, uno de los ítems más importantes del gobierno nacional. Y que en la reunión con el presidente, ¿qué se viene a futuro, gobernador, en los distintos ámbitos? ¿Qué nuevos proyectos se viene? Bueno, el primer proyecto más ambicioso que hemos llevado adelante fue la adquisición de maquinarias viales y agrícolas que se distribuyeron en los 17 departamentos. Entre ellos, Itapúa beneficiada hasta el momento con dos camiones y una motoniveladora, todavía nos falta otra motoniveladora y nos falta una retropala con apoyo también de combustible. Bueno, eso está también en proceso para completar todo este compromiso, ya se ha logrado en 13 departamentos, se ha cumplido al 100%, todavía en 4 departamentos falta la segunda parte. Y bueno, y luego también el proyecto Hambre Cero, que se trabajó muchísimo, se habló mucho, se sigue haciendo algunas modificaciones, algunas prácticas para poner a punto, ¿verdad? Bueno, hemos puesto como plan piloto a tres municipios del departamento de Itapúa, en donde tres municipios de todos los departamentos hoy están implementando, ya arrancó el programa Hambre Cero. Y bueno, es un desafío del señor presidente de la República que celebramos también la descentralización, ya sea en la producción y comercialización de productos que se utilizan en el Hambre Cero, como la contratación de mano de obra local, como las cocineras, como la puesta en funcionamiento también de las cocinas, comedores que se van a estar construyendo donde faltan. Y bueno, estos recursos van a ser distribuidos en los 17 departamentos del Paraguay y en Itapúa, en los 30 municipios. A partir del marzo del año 2025, existe un compromiso de todos, especialmente del señor presidente de la República, que se va a iniciar el Hambre Cero en el 100% de las instituciones públicas y subvencionadas, para que todos los niños del departamento y del Paraguay puedan tener acceso a una alimentación escolar de calidad, de calidad y de bien nutritiva, para que pueda ayudar y contribuir también con la educación en nuestro país. Este programa, nosotros ya lo estamos llevando adelante sin ningún inconveniente, y estamos trabajando para el próximo programa que va a ser de mayor magnitud para alcanzar a más municipios. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.